Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar. Soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Y en este vídeo voy a hablarte de mi libro de preparación A por el DELE C1 que acaba de salir. Es un libro con cuatro modelos de todas las pruebas del examen de DELE C1. Están, por supuesto, adaptadas al nuevo examen de DELE C1 que ha cambiado en el 2024. Esto no significa que el DELE C1 vaya a cambiar todos los años. Es más, los exámenes no los suelen cambiar mucho. Por ejemplo, antes del 2024 la última actualización del DELE C1 fue en el 2011. Por tanto, este libro que acabo de sacar ahora mismo va a servir para el 2024 en adelante y si hay algún cambio en el examen no os preocupéis que lo actualizaré. Lo he hecho teniendo muy presente, teniendo muy en cuenta la estructura del examen real y también los temas que se repiten más o que han caído en las convocatorias más recientes. Y es eso lo que precisamente quiero conseguir ofreciendo este libro porque hay muchos libros de preparación para el examen de DELE C1, aunque nunca es suficiente. Yo creo que siempre se puede practicar con uno más para estar más seguro, más segura y poder practicar así con más temas, perfeccionar todas las tareas, ver si con algún libro, con algún modelo en concreto te surgen dudas, aprendes algo de vocabulario, algo de gramática que no tenías tan presente. Pero sobre todo he hecho este libro porque no encontraba un solo libro que tuviera exactamente la misma estructura del examen de DELE C1 del Cervantes. No sé por qué, pero en algunos modelos, en la prueba escrita, en la opción número 1, hay muchos libros. Es más, no hay siquiera un libro que tenga siempre como regla general en la opción A un gráfico y esto es algo que siempre pasa en el examen. Por eso que yo si lo he tenido en cuenta aquí, vais a encontrar dentro de las pruebas escritas en la tarea 2 la primera opción con un gráfico. La segunda opción lo que te pide es escribir una carta y he puesto los tipos de cartas que caen realmente en el examen de DELE C1 para que no pierdas el tiempo con otras cartas que no te van a caer. Y el otro aspecto con el que también quiero colaborar con mi libro es el aportar temas que sean interesantes, temas más de actualidad y, por supuesto, la actualización. Este libro tiene la tarea número 1 de la prueba auditiva adaptada y también la actualización de la tarea número 1 de la prueba oral. Como te decía, el libro tiene 4 modelos de todas las pruebas del examen de DELE C1, es decir, 4 modelos de prueba de lectura, 4 modelos de prueba auditiva, 4 modelos de prueba escrita y 4 modelos de prueba oral. Y también incluye audios tanto en línea como descargables y respuestas para las pruebas 1 y 2. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario para que le eches un vistazo y considere si quieres adquirirlo. Y si tienes alguna pregunta, déjamela abajo en los comentarios. Veamos ahora el libro por dentro. Aquí tenemos el índice con los 4 modelos de examen. Tenemos aquí el modelo número 1, que empieza con la prueba de comprensión de lectura, la tarea número 1, donde tenemos un texto y hay que responder a 6 preguntas. Luego tenemos la tarea número 2, donde tenemos un texto con huecos y hay que rellenarlo con los fragmentos que se aportan. En la tarea número 3 volvemos a tener un texto largo y 6 preguntas acerca de este texto. En la tarea número 4 tenemos 6 textos pequeños y 8 enunciados y hay que enlazar los enunciados con los textos. Y por último, en la tarea número 5 tenemos un texto con huecos y hay que elegir qué palabra poner en cada hueco entre las opciones que se dan. A continuación tenemos la prueba de comprensión objetiva y en la tarea número 1 tienes que identificar de los 12 fragmentos que se dan cuáles de ellos son los que se corresponden con el audio que escuchas. Después en la tarea número 2 vas a escuchar 4 conversaciones cortas y vas a responder a 2 preguntas por cada conversación. Más adelante, en la tarea número 3 vas a escuchar una entrevista y vas a responder a 6 preguntas. Y por último, en la tarea número 4 vas a escuchar 10 diálogos y vas a responder a una pregunta por cada diálogo. Pasamos a la prueba escrita y en la tarea número 1 vas a escuchar una conferencia y tienes que escribir un texto sobre ella. Luego, en la tarea número 2 tienes dos opciones, opción 1 y opción 2. En la primera opción vas a tener siempre un gráfico y en la segunda opción se te pedirá escribir una carta. Y por último tenemos la prueba oral. En la tarea número 1 vas a leer un texto y hacer un monólogo sobre este texto. En la tarea número 2 responderás a preguntas acerca del tema del que se te ha preguntado. Y en la tarea número 3 se te propone una situación hipotética para que negocies con el entrevistador. Si te haces con el libro me hará muchísima ilusión que me lo digas abajo porque es algo que he hecho con mucho cariño. Han sido trabajos de meses y meses poniéndole muchas ganas a este libro. Estoy muy orgullosa de él y me encantará saber que tú lo tienes en tu mesa, que lo estás utilizando y por supuesto que lo estás encontrando útil. Te doy las gracias por estar aquí. Suscríbete a mi canal si quieres ver más sobre el examen de DLC1 y muchísimo ánimo con tu preparación. Gracias.